Esos tipos tienen que ponerlo en la cárcel. Aquí hay que traer cojones de los Estados Unidos, de otra parte, porque en Colombia no hay cojones. Hace tres meses el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, se comprometió en el informador que iba a denunciar a miembros del Cártel del Agua. El ministro hoy ha cumplido su promesa y la fiscalía ha capturado a dos personas de este grupo que se denomina el Cártel del Agua. Básicamente, estos personajes se dedican a robar el agua por medio de acueductos para después revenderla más, obviamente más cara, aprovechándose de la necesidad de todos los samarios con respecto a este tema del agua. Si escuchamos estas cifras, nos alarmamos un poco más. 44.000 samarios a diario se ven afectados por estos robos continuos del agua. La cantidad de agua que se robaba representa el 11% del déficit del agua que hay en la ciudad. Y además generaba una pérdida de 80 litros de agua por segundo, por segundo. Ante todo esto, la fiscalía ha decidido que estos dos capturados queden en libertad. Así como lo escucha, en libertad. Ni siquiera casa por cárcel. Simplemente van a tener unos brazaletes proporcionados por el INPEC y cada 15 días tendrán que ir a la estación de policía de Mamatoco. Vamos a ver qué opinan los samarios al respecto. Me parece que la fiscalía fue muy elástica en el sentido de darle casa por cárcel a los capturados porque sabemos que aquí en Santa Marta adolecemos mucho del preciado líquido que es el agua. Entonces creo que debieron de haber tomado una medida más de acuerdo, más drástica para estas personas. Es suficiente, algo insuficiente porque ahorita mismo Santa Marta está pasando por una crisis muy mala con el agua. Hay demasiada gente pasando necesidad, trabajo por el agua. Y hay una persona que me dices tú que se roba eso del agua. Me parece que es una injusticia que le hayan dado casa por cárcel. Deberían darle cárcel por muchos años, por toda esa gente que está pasando trabajo, necesidad. No, yo digo lo mismo, que me parece injusto que una persona que cometa un delito de eso le den casa por cárcel. Tienen que escanarlo, encanarlo si quiere unos 50 años que no salga. Porque la verdad es que la gente padece mucho por el líquido. Ese es el líquido más necesitado en el hogar para todo, para bañarse, para cocinar, para tomar. Ya no estoy de acuerdo que ese tipo le den casa por cárcel. Estamos en Colombia. En Colombia todo es así, hay que ser delincuente para ser gente. Y la fiscalía y los jueces delincuentes de Colombia no sirven para un carajo. Si yo soy guerrillero, me dan trabajo. ¿Entiendes? Si yo soy guerrillero, me dan trabajo. Pero cuando uno es una persona honrada, no le dan trabajo. Esos tipos tienen que ponerlo en la cárcel. Aquí hay que traer cojones de los Estados Unidos, de otra parte. Porque en Colombia no hay cojones. Somos uno de los peores países del mundo. No tenemos derecho a hablar. Te lo está diciendo el señor Jorge Martínez, retirado de la Policía Nacional de Colombia. ¿Entiendes?